En las últimas horas fue sorprendido un menor de 16 años consumiendo marihuana en el colegio. El hecho ocurrió en el Colegio Nueva España, donde el menor, identificado con las iniciales BIMM de 16 años, fue sorprendido por el inspector del colegio cuando éste se aprestaba a fumar un cigarrillo de marihuana en el baño del establecimiento. El inspector lo llevó hasta la dirección, donde lo entrevistó la directora a momento en que el joven voluntariamente entregó un paquete de marihuana. La autoridad del colegio solicitó la presencia de carabineros, específicamente de la CIP, quienes al revisar la mochila encontraron más droga y un cuchillo, manifestando que lo mantenía por posibles ataques. El personal de la CIP fue alertado por un inspector desde un establecimiento de Nueva España, que en este colegio, un menor lo habían encontrado que en su mochila portaba una cantidad significativa de droga. Al hacer el pesaje acá era droga elaborada, que era marihuana, para ser más preciso, la cual arrojó un peso de 24 gramos, 600. No obstante a ello, también en la inmediación de este colegio había otro estudiante, en el fronte, este va a ser más claro y preciso, el cual también fue fiscalizador personal nuestro cuando se procedía a la detención del menor que antes indicado, y también portaba él seis pabellos de marihuana elaborada que tenía para el consumo, tal vez, o comercialización. Ambos fueron pasados por microtráfico y pasaron a la exposición de la fiscalía del día de hoy. Por su parte, el mayor dijo que el proceder de la dirección del colegio fue el correcto, entregando todos los antecedentes a disposición de carabineros y posteriormente a la fiscalía local de Melipilla. Bueno, lo que corresponde a ellos, al saber, también conocimiento de un delito, es justamente informarnos a la autoridad, que en este caso sería carabineros, quienes procedimos a la detención de estos menores. Bueno, es un antecedente que también se encontró un cuchillo tipo puñal, dentro de la mochila de uno de ellos. Bueno, efectivamente, también se encontró eso y se hizo presente en el parte policial de este arma blanca y portada a este menor. ¡Gracias!